Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una aventurilla Estamos aquí en el Delta del Ebro, voy con la KTM 1290 Super Adventure Me estoy metiendo por caminitos para llegar a sitios espectaculares Voy con neumático 100% asfalto, así que voy siendo un poquito pussy Ahí delante tenemos a Ignasi que me ha invitado a conocer esta zona Que él se conoce esta zona y hace rutas guiadas Vamos a ver si aprendemos un poquito de él Y como veis, un poquito de padeo Madre mía, a quien se le ocurre venir así Voy bastante cagadete, pero sobre todo por el neumático Porque en cuanto aceleras un poquito, no veas Hoy estamos haciendo una ruta para conocer la zona de Tarragona Una zona que no conocía, el Delta del Ebro Nos ha llovido, nos está lloviendo Pero no importa porque somos overlanders Así que si queréis saber que tal me ha ido Después de la intro, comenzamos ¿Por qué tengo tan mala suerte, chavales? ¿Por qué decido salir en moto con una moto prestada como esta? Con la KTM 1290 Super Adventure ¡Es Super Adventure! Me dirijo hacia el hospital de Infant, que he quedado con un suscriptor Que me iba a dar una vuelta por esta zona Y está diluviando Está diluviando como que... No sé, merece la pena volverse a casa Porque así, sinceramente, poco se va a disfrutar Y poco vais a disfrutar vosotros Que eso también hay que tenerlo en cuenta Mira cómo está esto, está empapado Bueno, me quedo aquí con Ignasi Un suscriptor que, bueno, me envió al principio Y todo unos plannings para entrenar Me dijo, oye, ¿qué te parece si te vienes por aquí? Hacemos una ruta Te enseño el Delta del Ebro Que yo tenía mucha ilusión por rodar por el Delta del Ebro Que yo no había ido nunca al Delta del Ebro Y mira por dónde Llevamos un par de semanas con un clima de mierda Así que no sé lo que vamos a hacer La verdad que da bastante palo Hola Ignasi, ¿qué tal? Vaya día de mierda, ¿eh? ¿Qué tal? Ya, a ver lo que podemos hacer No sé... Esto para, ¿no? Sí, a ver, a ver ¿Tenemos un café? Vale, venga Y como vimos que no paraba de llover Nos armamos de valentía Y empezamos la ruta Una ruta que en su primera parte Nos llevaría hasta las montañas de Tibisa y Pandejos Para luego hacernos bajar directamente Hacia el mar de nuevo Aquí estamos En medio de la nada En unos pueblos que me está llevando Ignasi Que se conoce esta zona como la palma de la mano Y lástima el día que está haciendo hoy Que está todo mojado Entonces, claro Con moto que no es mía Con el suelo mojado Con gravilla Porque esto es un sitio Carreteras con bastante gravilla y tal Pues hay que ir con mucho ojo Con mucho tiento Como siempre Pero en este tipo de situaciones climatológicas Con un poquito más A ver si aguanta la GoPro Y sobre todo que el día se vaya despejando Porque el objetivo de hoy es Visitar la zona del Delta Montar en moto por primera vez en la zona del Delta Y a ver si lo conseguimos Si no sufrimos Esto si no hubiera llovido Y hubiera venido con mi moto Hubiéramos hecho tracks de pistas en Tijoda Por aquí Porque Ignaxi Tiene también rutas off-road Aparte de rutas on-road Tiene rutas off-road Sobre todo rutas trail y de enduro Porque es colaborador de la TET De la Transaerotrail Y es un experto en esta zona Pero mirad la zona, eh No sé ni dónde está Me ha enseñado ahora mismo El pueblo de su abuelo Así que imaginaros ¿Dónde estamos? Hace 8 graditos Y no sé la hora No sé por qué no lo pone En la KTM Tendrá que cambiar el configurador O lo que sea Chavales, mirad dónde estamos, eh No sé si lo podréis ver o no Qué zona, qué vistas Esto no hace mucho Sería pista 100% Supongo Qué bonito, eh Qué bonito, macho Mirad, eh Cuando entremos por aquí Mirad qué vistas Con las nubes ahí a lo fondo Tremendo, eh Qué guapada, macho Cómo mola descubrir nuevos sitios, eh Nuevas zonas Te da como una sensación extraña en el estómago, ¿sabes? Diciendo, hostia, qué guapo, eh Y no había pasado por aquí en mi vida Y lo que nos queda por descubrir, chicos Y lo que nos queda por descubrir Nos queda mucho por descubrir y si estáis aquí en el canal Pues lo descubriremos juntos Está empezando a llover un poquito más fuerte otra vez Parece que ya hemos salido un poquito de la zona de montaña Ha subido la temperatura un gradito Y no sé si a lo lejos se ve el mar O que no, no, no es el mar, ¿no? ¿Soy un flipado o sí? No tengo ni idea Lo bueno es de la zona de Tarragona Que tienen la montaña y el mar Relativamente cerca Y hay cada ruta en Tarragona Cada vez que la estoy descubriendo un poquito más y más Me está enamorando Para mí, uff, de las mejores, eh Guau, esta zona es muy guapa, eh Esta zona de aquí, guapísima Esta zona de montaña Diferente, no, está muy chulo Lo que se veía era el mar, ¿no? Es que parecía, digo, ¿es el mar o no es el mar? Muy guapo, es que Tarragona Un paraíso motero, eh Pues lo dicho, Tarragona Paraíso motero, chicos Qué bien va esta KTM, eh Madre mía, en modo range Ya es un miedo Súper cómoda, súper cómoda Estamos pasando entre olivos Qué bonito Es que... Decidme que no, eh Mira Mira qué sitio Son caminos que no harían mucho No estarían asfaltado cero, eh Ya hemos salido del Pereyó Y ahora volvemos a meternos en estos caminitos entretenidos Que no me gustan un pelo Pues ya llevo hoy 176 kilómetros No sé la hora Tengo que cambiar Y quitarlo del tiempo SV1 Y poner la hora normal Creo que se puede configurar Las opciones que te aparecen en la primera pantalla Bueno, pues estamos pasando como por una riera, eh Una riera Esto cuando llueve tiene que estar entretenido Cuando llueve más, me refiero No No solo cuando llueve Y el agua irá para allí Efectivamente Queridos espectadores El agua Siguiendo el transcurso del río Natural Salta Las construcciones fabricadas por El ser humano Y aquí tenemos La desempecadura Llegando Hasta las profundidades Del mar Visitando Cada uno de los rincones Que nos ofrece Este hermoso Planeta Tierra Qué guapo, ¿no? Pues estamos en La Ampolla Aquí con Ignasi Que me está haciendo una ruta espectacular Por aquí es lo que me dice Empieza Pasa que no lo vais a ver Empieza el delta Estamos un poquito En la parte de Barcelona Y ahora nos dirigimos Hacia la parte que toca Valencia, ¿no? O sea, ahora seguimos Ruta en dirección Al delta de la parte valenciana Lo que da la cara valenciana De momento la ruta espectacular Lástima el tiempo Lo que os llevo diciendo Pero bueno Es lo que hay No sé si lo veis allí A lo lejos Intentaré dejaros alguna imagen De Google Maps Y todo el rollo este Vamos a hacer esta bahía Ya me ha dicho Que vamos a hacer toda esta bahía Hasta casi al final Casi al faro Antes se podía llegar al faro Es una lástima Aquí ha llovido Contundentemente, ¿eh? Que ha llovido con conocimiento Mirad cómo está el mar Está contento, ¿eh? De recibirme Esto de ir Con la moto por aquí Casi tocando al mar Con las salpicaduras Del agua salada Guapo, ¿eh? Eso sí Le ha dejado el paseo este destrozado, ¿eh? Mira cómo está esto Ahora sí que nos estamos dirigiendo Al mar, mar, ¿eh? Qué guapada Mirad, ¿eh? Estoy mega feliz, tío Estoy con un motorraco Que es un motorraco No te lo acabas Este tipo de motos Es una locura Pero es súper manejable, ¿sabes? Es una locura Pero es súper manejable Y estar aquí En este tipo de camino Que no se sabe lo que es Con un tiempo un poquito complicado Como veis Está haciendo encima Bastante viento Un poquitín de pista Sencillota Tener en cuenta Que esto es 100% neumático Neumático de carretera, ¿eh? Con calma, chavales Off-road Off-road No quería hacer off-road hoy No quería Este barrillo No me gusta Buah, cómo se mueve esto, tío Buah, no, no, no Guau Guau Impresionante esto Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, esto lo pistas ahora Es así un trozo Y luego lo vas a traer En esto Es que se mueve Que lo flipas, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Bueno, pues parece Que se está complicando esto, ¿eh? Un buen barrito por aquí Un buen barrito por allá No, sí, no me quiero liar No, sí La salida va a ser de tranquis No veas Locura Por el día, ¿no? Y por la moto que llevo No quiero romper más motos, ¿sabes? No quiero romper más motos Así que toca ser pussy No pasa nada Y con orgullo Pero mirad dónde estamos Estamos pasando Con la moto Un sitio Que merece la pena No sé si estaréis viendo algo Con la lluvia o no Pero, joder Merece la pena, tío Por aquí me han dicho Que hay mejilloneras Todo eso de ahí Son mejilloneras Mirad los flamencos No sé si los veis ahí Los flamencos Ahí están, ¿eh? Ahí están No sé si lo veis o no Ahí están los flamencos ¡Estamos en Kenia! Aquí puedes Con un teleobjetivo Puedes hacer unas fotos Espectaculares Espectaculares No me quito el casco Porque está lloviendo bastante Y hace fresquete Aquí estamos En la playa Con la KTM Y con la GS310 Hemos llegado aquí A un restaurante Antes había Una pista por aquí Que llegaba Al faro Pero parece que la han cortado Y no se puede acceder nunca más Lógico Cuando abusa mucho De una cosa Pues al final desaparece Vamos a hacer Tiempo Cuando vamos a ir a tomar Un café Y luego iremos a comer Que hay hambre Pues hemos hecho bien En parar un poquito Porque ha caído Un buen diluvio Ahora mismo Así que nos hemos tomado Un cafelito Y ahora continuamos En la marcha Son las Casi las 12 Así que ahora Volvemos un poquito A la parte Interior Del delta A un kilómetro Estamos en la playa No estamos muy lejos Más bien tomarse Ese cafelito Esa bebida Que te vuelva a hacer Entrar en calor Que te dé esas energías Para continuar Porque ya sabéis Cuando se rueda En lluvia Con 11 grados No es un frío extremo Pero todo el rato Y tal Acabas un poquito Hasta los cojoncillos Bueno pues estamos pasando Sobre el río Ebro Hemos pasado Hemos pasado La población Del delta Delta del Ebro Se llama Es súper ancho El río Ebro En esta parte Me imagino Que en todas Sus partes Más o menos Era igual De este rango Bueno Lo que está claro Es que Esto del delta Es enorme Hay aquí Una cantidad De campos Para cultivar Que lo flipas Y que si vienes De noche Es posible Que acabes En una rozal De repente Tienes que Hacer cambios De dirección Y te veo Plantando un poquito De arroz Fácilmente Bueno pues parece Se ha inundado ¿No? Para que más Por otro lado Para ver Vale Pues nada Amigos Son un pozo Chavales Yo que quería Ser un overlander Playero Yo me imaginaba Ahí Volando el dron En la playa En plan overlander Cien por cien ¿Eh? Sitio recomendable Cien por cien De visitar No es un paisaje Que digas Hostia Estamos en los Pirineos Pues un paisaje Diferente Que una vez en la vida Hay que venir Así que Contento estoy De estar aquí Ahora mismo La KTM Que decir de ella ¿No? Se está comportando Espectacular Así que Ahora vamos a ir Para allí Para otra bahía A ver si comemos Y luego ya veremos A ver hacia donde Me lleva Ignasi Guapísimo Salimos de comer Nos hemos comido Un buen arrocito Y después Y después Yo me he comido Un tiramisú Y un cortadito Y con esto Apañados ¿Eh? Que vamos A ver si aguanta así El clima Y no nos llueve Eso sí hace Bastante Viento No sé si lo podéis ver En las palmeras Y tal Ahora vamos a ir Dirección Tortosa Me ha comentado Ignasi Y luego veremos No hay suerte Hoy ¿Eh? Pero que para allá No es nueva No es nueva Por lo menos Que en la vuelta Aquí seguimos A la derecha Tenemos la playa A la izquierda Las vías del tren Y nosotros vamos Por esta carreterita Que no sabemos Donde nos lleva Al menos yo No tengo ni idea Donde nos lleva Acabamos de dejar La ampolla Esta es la carreterita Que me ha dicho antes Que íbamos a ir Bordeando Todo el rato La costa Y la verdad Que es muy bonita Voy a romper las olas Sobre la costa En un día así De mala mar Porque hace mala mar Es bonito Bueno, pues estamos Bajando por esta Calita No sé si a dónde Nos va a llevar Y justamente Esta playa ¿Eh? Tiene pinta No me mola No me mola Está un guapo No tiene agarra Ninguno Vale Guapo Guapo, ¿eh? Mirad dónde estoy En la mismísima playa La primera vez que meto Una moto En la misma playa Es decir, no se puede estar Más cerca del agua Mirad dónde está la KTM Que ha costado la vida Sacarla de aquí De la arena Tener en cuenta Que es neumático 100% de carretera Y ha costado Pero muy guapa la zona Una ruta muy bonita Y encima con la KTM Qué afortunado Cuando ha sido Llegar nosotros Y llegar estos Con la furgoneta A ver si somos capaces De salir de aquí Sí Al túnel, ¿eh? Hemos metido la moto Hasta el fondo Hay un poquito de grava Por aquí dentro Ah, bueno, sí Tranquilo Esto tiene faena, ¿eh? Hacerlo Aventurilla 100%, ¿eh? No os podréis quejar Un día más ganado a la vida Como diría McMartin Bonita la ruta Es diferente Es muy paisajística, ¿sabes? Hay que saber disfrutar De estas cosas también Y de la lluvia Porque de eso Hemos tenido todo el día Pues ahora vamos a buscar Un puerto natural Me ha comentado Por natural D'Alstein Spa y de interés natural Cap de Santas Creos Chavales, pues este puerto natural Es muy, pero que muy bonito Me ha gustado Me ha gustado Porque aquí en verano Esto debe estar a reventar de gente Y los que tienen la casa aquí ya Les tocó la lotería Cuando ves las cosas Desde la perspectiva Que te dan marca el dron Ves cosas que así A nivel cero No las ves, ¿sabes? Y como no En 20 kilómetros Estamos en la montaña Otra vez, chavales Esto es una maravilla La provincia de Tarragona Es una maravilla motera Tiene carreteras Que no pasa absolutamente nadie Como estamos haciendo ahora Da gusto Da gusto Venir por esta zona Y disfrutarla Y sobre todo descubrirla, ¿sabes? Hay tantos sitios que descubrir Que cuando uno va descubriendo poco a poco Nuevos sitios Pues eso Va marcando formas en el mapa Y las va diciendo Oye, pues yo un día pasé por ahí Y tal Y aprovechando que estamos aquí Disfrutando de esta carretera Que llevamos un buen rato Nosotros solos Quiero agradecer a Ignasi Por haberme invitado Hoy a pasar Un día de ruta Por su zona Disfrutando de estos paisajes Tanto de montaña Como de mar Esto es lo que define La ruta de hoy En mitad de la nada A mi derecha El mar A mi izquierda La montaña Tarragona Forever También agradecer A Moto Santa Eulalia Que me haya dejado Esta 1290 Super Adventure Espectacular esta moto Ya grabaré mañana Un vídeo específico de ella Comentando lo que me gusta Y lo que no me gusta Un día De clima de mierda Pero Un día ganado A la vida Así que Si habéis llegado Hasta aquí Hasta el final del vídeo Muchas gracias Por estar ahí Y como siempre os digo Si os ha gustado Dadle al me gusta Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos La semana que viene Chicos Hasta luego